Va de Retro Comunícate con nosotros a va de retro la tribu arroba gmail punto com o visita nuestro blog va de retroradio punto blogspot punto com Va de Retro Muy bien, continuamos en Va de Retro son las 11 menos 20 de la noche y este es el segmento de animación del señor Maxi Bersi ¿Qué tal? Ponele gas por favor Ponele gas Ustedes El otro día Che César, el otro día César Barracu El otro día ¿Viste que estaban los dos animadores y dijeron Sí, esto es música de animación porque esta música es de cuando nosotros hacemos animación y escuchamos música como este ¿Es así o no, señor Ochoa? No es mi caso Te mató, te mató Le di el pie y todo y ya está y me fusiló Estamos a hablar con el señor animador Ignacio Ochoa Bienvenido Negacionista ¿Y qué música escucha usted, Ochoa, cuando anima? Sí, escucho música Eso es real No, pero escucho A mí me gusta la música latinoamericana, el folclore Yo te voy a hacer una pregunta Es una discusión que tenemos ya desde hace varios meses con el señor Ochoa Desde hace mucho Más de varios meses Mucho más Casi, diría que desde el año pasado Un año por lo menos Estamos con este tema Si usted escucha Usted por primera vez escucha este programa de radio Sí Y escucha Esta cortina No sabe lo que va a venir Usted dice Ah, bueno, acá van a hablar de animación De ovnis, me parece ¿Vio Ochoa Verzi? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de cambiar la cortina? Se lo vengo diciendo Pero, pero, pero Me hace acordar a la de Calvín en su tinta también, ¿eh? La musiquita Tiene como una O sea, hay una nostalgia ahí Sí, sí, sí Bueno, igual Entre los ovnis y los animadores Mucha diferencia no hay No Bueno Hay algo ahí medio Bueno, estamos con Ignacio Ochoa Que, bueno, es un gran animador Que viene de trabajar En, nada más y nada menos Que en la película Condorito, ¿no? En Condorito la película Para decirlo tal El título como es El título de la película Así es Fui ahí supervisor de animación Del equipo de animadores Es una película que se está produciendo En Perú En un estudio que se llama Aronax Y yo trabajé desde acá Desde Argentina Viajé Ocho veces a Lima Durante 15 días Estaba allá Pero Íntegramente la película Se está produciendo allá En Lima Ya se está Se terminó la etapa de animación Básicamente Y, bueno Quedan los últimos retoques Y a esperar el estreno ¿Cuánto duró la producción? ¿Desde que te llamaron? ¿O desde que arrancó todo? No, yo hace dos años Que Que empecé a trabajar En el proyecto Pero la producción fuerte Con un equipo grande Trabajando dentro del estudio Fue de un año y pico Lo que pasa es que yo trabajé Desde La preproducción El storyboard ¿Cómo es trabajar a la distancia Para una película? Uf Fue más fácil De lo que pensábamos Pero Partamos también De que uno de los directores Es israelí Y vive en Israel Entonces Ah, bueno Que uno de los directores Viva en Israel Y el supervisor de animación Está en Argentina No hace diferencia Pero O sea, que él dirigía de Israel Sí, y también viajaba Eventualmente Perdón, pero Condorito ¿Es de la colectividad? No No Que yo sepa no Es chileno Es un personaje chileno Muy popular en toda Latinoamérica La revista Los derechos de la revista Se vendieron a Televisa Creo que en la década del 80 Sí Y ahí Televisa mexicana Lo hizo popular En toda Latinoamérica Antes era más Más fuerte solamente en Chile Entonces Vos hablás con gente De diferentes países Y Muchos piensan Que Condorito Es de su país Te dicen Pero Condorito no es argentino No, no, no Chile no Bueno, yo de chico pensaba Que es argentino Claro Claro Porque bueno Se encargaron también De adaptar el idioma Para la impresión De cada lugar De poner personajes También los personajes Tienen como una idiosincrasia Había uno Me acuerdo Se parecía a Rolopuentes ¿Te acuerdas? Viste Hay un personaje Don Chuma Sí, sí, sí Pero igual Pero tiene esa cosa Medio polémica en el bar En la barra de amigos Es que Pelotilleue O Pelotilleue Es un pueblo Que puede estar En cualquier parte de Latinoamérica Lo puede sacar De cualquier país ¿Vos leías Condorito Cuando eras chico? Sí, a full ¿Qué te pasa Cuando te llega un proyecto De estos Que tiene que ver también Con tus recuerdos Con tu infancia? Bueno, es loco Yo tengo Los que han visto Mi perfil de Facebook Tengo una remera Que dice Plop Sí Yo esa remera La pinté Un año y medio Antes más o menos De que me llamen Para el proyecto Yo andaba con esa remera Feliz por la vida Y me llaman Y la verdad que es Se te viene todo ¿No? Porque uno dice Yo copiaba Condorito De chiquito Dibujaba Quería hacer historietas Como Condorito Leía los chistes Contaba los chistes De Condorito Y de repente Estás ahí ¿Qué sé yo? Es parte del camino De repente hicieron La película La película de esos Que vos veías Cuando eras chico O sea Y vos sos parte de eso Eso me parece Que es algo fuerte ¿No? Eso es fuerte Y me pasó Y como que Cuando caí Fue que estaba En una parte De la preproducción Haciendo storyboard Y había que hacer Un plop Entonces Me encuentro en mi casa Dibujando las letras De plop Para presentar el story Y dije Pucha Me están pagando por esto Por hacer el plop De Condorito No, muy loco Che Y repasemos un poco Tu historia Con respecto a A donde elaboraste Las producciones Bien En películas Porque yo O sea Sé que elaboraste en películas De un lindo Renombre Bueno Estuve Estoy Este año Se podría decir Que cumplo Más o menos Por octubre O por ahí Veinte años Trabajando en animación Empecé en el dibujo animado Tradicional En la segunda película De Dibu En 1998 Pero bueno Antes había hecho Unos freelance ¿Dónde estudiaste? Estudié con Claudio Briasco Claudio Briasco Club Cartoon Hice un par de años Ahí con él Y con él hice Los primeros Trabajos freelance Que fueron en el 97 97 Exacto Para una serie Inglesa Que se producía en España Y habían mandado Material para hacer En Rosario Y en Rosario no llegaban Y se lo mandaron a Claudio Y Claudio Y el director de Quilmes ¿Y cuando te diste cuenta Que querías ser animador? ¿En qué momento? Siempre Es algo que siempre hablamos acá ¿En qué momento? Creo que La decisión Debe haber sido Entre los 13 14 años Que quería hacer Dibujos animados Me gustaba mucho La historieta Me gustaba El humor gráfico Me sigue gustando Todo lo relacionado Con el dibujo Y con Con el El ilusionismo También Yo de chiquitito Estudié algo de magia Mirá Me gustan mucho Los títeres Entonces todo lo que Tiene que ver con Con eso de generar Ilusión Ilusión de vida ¿No? O Y entretener Eso siempre me atrajo Y bueno A eso de los 14 15 años Es como que dije No, a mí me gusta esto Y me veía Todos los making of De las películas ¿No? Que veía Que pasaba Dardo Ferrari En su programa No me acuerdo No me acuerdo El nombre del programa Ahora Pero el canal 7 Que se yo Y me volvía loco Eso de como Los tipos Generaban Que los dibujos Se movieran Y bueno Ya después de grande Terminé el secundario Y me empecé A meter de lleno Y al entrar Al entrar a trabajar También en Dibu Ahí es donde Uno se termina De formar Trabajando 8 horas Todos los días Haciendo eso Y bueno Después vino No sé Los Pintín El Arca Y Metegol Que fue la Como Egresé Con Metegol Digamos O sea Estuviste en Patagonic Estuve en Patagonic Sí, sí, sí Porque todo Todo eso que vos nombrás Todo es producción De Patagonic Claro Sí, Dibu Fue producción de Patagonic Los Pintín también Claro Y el Arca también Lo que pasa Que uno va y viene Estuve en Jucap También muchos años Dos o tres años Haciendo comerciales Para Cartoon Network Y cosas para Disney Y Home Video Entonces Claro Y ahí nos cruzamos Con César Creo que haciendo Winnie Pooh Para video ¿El ruso O el Shanky? El Shanky El buenito Viste que lindo el ruso Sí, genial Es hermoso Genial, genial Búsquenlo en YouTube Winnie Pooh ruso Porque es maravilloso No se entiende nada Pero es lindo Igual es lindo O sea que siempre Cuando tenemos acá animadores Siempre les pregunto lo mismo ¿Ves mucha animación? No Y la respuesta siempre Más o menos es esa No, no, no A veces no te da el tiempo No, pero viste que a lo mejor Veo a ver algo ruso Veo algo de acá Algo de allá Para ver No, sí Estando en Facebook Siempre uno se cruza Con alguien que postea algo Miren este corto Que se yo Entonces De ahí Es como que vas viendo Pero No me desespero Por ir a ver las películas No tengo tele en casa O sea que no No miro Otro animador que no tiene tele No miro Cartoon Network No miro Discovery No sé qué están dando No sé qué pasa No sé qué Discovery dice Claro Entonces veo Entonces veo Cuando se me antoja Lo que quiero O lo descargo O lo recomiendan O lo veo ahí en Netflix Qué sé yo Pero También medio que aburre Porque las películas Últimamente Son del mismo La misma formulita ¿Condorito va a ser 3D? Condorito es 3D Sí Absolutamente Toda 3D Ya no hay tanta producción ¿No? Así de Como se hacía Por ejemplo Vos lo que nombraste Ponerle Los Pinting Por ejemplo O el Arca Era 2D 2D Era tablero y papel Era tablero y papel Y es como que ya No hay tantas producciones ¿Desapareció la técnica del papel? O sea Para las grandes producciones Sí Acá en Argentina Te diría que La técnica del papel Prácticamente desapareció Sí No conozco a nadie Que trabaje así Hay algunos estudios Que están haciendo cosas En 2D Pero ya pasaron al digital Trabajan con tabletas Digitales O ahora están estas otras Que se llaman Cintic Que hay muy pocas No las tiene mucha gente Pues salen muy caras Es que es para el oyente O sea Son tabletas Como si fuera un monitor Donde vos dibujás Como si fuera un papel Directamente O sea apoyás en el monitor ¿No es cierto? El lápiz óptico Y bueno Y lográs una calidad Exactamente igual A la que lográs con el papel A la del papel Y mucho más rápido Porque Vos hacés los dibujos Apretás una teclita Y lo ves Y no te gastás tanta plata de papel Y también Y no canta Y todo eso Y todo más ordenado Estamos con Ignacio Ochoa Que nos está visitando Es animador Viene de participar En la película Con Dorito ¿Cuál fue tu rol? Supervisor de animación Supervisor de animación Seguimos con él Vamos a un tema musical Vamos con Fito Pagues Haciendo por Aroi De la locura ordinaria Y volvemos Ay que lindo tema Bajo por el callejón Pero eso estaba ok La veo cruzar Cruzando un bosque La veo alejándose de mí Sus tetas y sus dos hermanas Tomaban un café Tomaban un café Me acuerdo de la mañana Que me mostró su piel Estábamos en un mar Y se cortó la cara Vibraba como en un nirvana Luego se echó a correr La veo cruzar Cruzando un bosque La veo alejándose de mí Pasábamos todo el día Tirados en la cama El tiempo, maldita daga Lamiéndonos los pies Brillaba, era una perla Y nunca hacía nada Después dijo que me amaba Y se hundió la gile Sangro, sangro, sangro Y se reía como un loca No he visto luz Ni fuerza viva Tan poderosa De todas ellas Ella fue mi frase más hermosa Todo su cuerpo con espinas Y a mí me siguen las moscas Va de retro Me da casi vergüenza Arrancar el bloque de yo En este segmento En esta columna de animación Que es suya Estoy arrancando yo Como si fuese mi espacio Pero en realidad es suyo Y entonces déjeme hablar a mí Y bueno, hable O sea, usted agarra Y se manda así directamente Bueno, disculpe Recordemos que estamos Con Ignacio Ochoa Animador Supervisor de animación De la película De Condorito La película Lo quiero decir bien Sí, nos acompaña Sí, nos acompaña también acá César Barrangú Es un invitado menor César Barrangú Aparte es un invitado recurrente Que viene todos los viernes Un invitado pero que viene todos los viernes No, pero qué loco Ustedes se cruzaron en producciones Sí, sí, sí Sí, creo que la primera vez Que lo vi Digo esto yo Cariciando la cola De un pequeño pony Que tengo acá en la mano Lo cual No le da ni un ápice de credibilidad A lo que estoy diciendo Pero no importa Igual esto rayos no lo ve Nadie lo ve Solamente Vale la pena De destacarlo Pero bueno Este sí Cuando me lo crucé Fue en hookup Este ¿Qué fue? Por un Dos mil Dos mil y pico Sí, dos mil tres Dos mil cuatro Por ahí Así que ahí Haciendo Este Winnie Poo Yo estaba en Tintador ahí Creo Sí No de Tintador No de Intercalador Bien Ahí arrancó mi Ah, le pregunto Acá hablamos de Intercalador Y la gente El oyente quizás común El intercalador El oyente de a pie No sabe La animación consta de El animador hace puntas Sí Donde está destacado El movimiento más importante De la animación Que me corrija Si miento ¿Qué son las puntas? ¿Qué? ¿Como obeliscos? Es el dibujo que representa Que mejor representa un movimiento Los extremos De la acción serían Por eso que decimos las puntas Ah La pierna adelante La pierna atrás Para una caminata Por ejemplo Son los extremos Y se basa en Como se llama Lo importante es la animación Del volumen O sea que la animación se entienda Que el movimiento se entienda Después viene el asistente Que hace las mitades Digamos Entre las puntas Que hace el animador Y ya pone un poco más En modelo el personaje Y el intercalador Cuando yo venía Y yo entraba en juego Es el que hace Los dibujos que faltan Entre el medio Que hace el asistente Y las puntas Que hace el animador ¿Correcto? Correcto Y son Todos esos dibujos Que son muchos Completan la acción Para que después Se pueda ver en pantalla Cuando uno le da play ¿Qué lo que no? Porque vino 50 veces Al programa Y esto fue lo más didáctico Que dijo En las 50 veces que vino Che una vez Creo que fue Sus mejores 45 segundos Porque Una vez Tiene el poni en la mano Es el poni Es el poni Igual el poni rosa Igual quiero aclarar Que una vez Expliqué como ser Un ropellito de brusera Y nadie me dio pelota Pero bueno Al margen de eso Bueno y gracias Contanos Tu experiencia en Metegol Metegol Bien Ahí también Tuve un rol De supervisor De animación Distinto al de Condorito Después te explico Por qué Pero Entré a Metegol Con 13 años Ya de carrera Y Ya venía Trabajando Hacía 4 años Más o menos En animación 3D Porque antes Toda mi Mi trayectoria Había sido en el tablero Con lápiz Y Y bueno Fue Metegol Yo antes decía Fue como egresar Porque fue La gran producción Que todos estábamos esperando Que se haga En Argentina Así como Yo venía Con experiencia Tengo un montón De colegas Y compañeros de trabajo Que venían hace mucho Esperando Que se haga Una producción De esta envergadura Que sobre todo Lo que nos Permitió Fue trabajar Con más tiempo Entonces poder Darle calidad Subir un poco La vara A la calidad De las producciones Que se estaban haciendo Que se venían haciendo Históricamente en Argentina Al haber Más plata Y más presupuesto Más dinero Más tiempo Y bueno Y esto acompañado Obviamente De que Dirigía Campanella Era un director Que venía Que venía a ganar El Oscar Pero Pero ahí Fue Fue esa posibilidad ¿No? ¿Y cómo fue Esa experiencia De pronto O cómo lo sentiste Vos De Tener un director Que Venía del vivo ¿No es cierto? Venía de filmar Películas Con personas De carne y hueso Y de pronto Que se ponga A dirigir Esto Que es una Una película animada Más vos Que ya tenías Experiencia De otras producciones Sí Lo positivo De Juan De Campanella Era que Él siempre Tuvo La película Entera En la cabeza ¿No? Entonces Vos antes Hablabas De la gente De marketing Y que te va Y te cambia Y esto Y no Y el color city Que te vuelven loco Campanella En general Él sabía Qué película Quería hacer Entonces Era como Bastante Concreto En sus Como se dice En sus explicaciones Sus directivas Lo que pasaba Es que No era alguien Que venía De la animación Había que Hubo Que enseñarle Un poco Todo Cómo era el proceso Se tuvo que acostumbrar Le llevó un tiempo ¿Cómo le mostrás Las cosas? Por ejemplo Porque bueno Vamos a contar Ya que estamos Que es muy importante ¿No es cierto? Las etapas De la animación Que en realidad Cuando uno Empieza Cuando está Sobre todo En una producción No es que va a ver Directamente El producto Final En el momento Y en el instante Sino como que Mucho Te tenés que imaginar Vos como director O como No sé Como cliente O como lo que sea Te tenés que imaginar Muchas cosas Por eso existe El storyboard Los concepts ¿No es cierto? Que son estos dibujos Que yo sé que Mismo que En En Metegol Hubo mucho de eso ¿Cierto? Claro Laburaron mucho Con esto de De dibujos previos O sea De animatics Totalmente Sí Obviamente Desde el storyboard Que después se filma Y se edita Y se ve la película Básicamente Completa En dibujos Fijos Y que las tomas Van cortando Sin movimiento Con voces Y con Sonido Y música De referencia Y también El trabajo Del departamento De arte Que hace Todas estas imágenes Inspiracionales O conceptuales Que por ahí Es una imagen De Cómo se va a ver La escena En cuanto a Colores De El partido De fútbol Al final Entonces Uno El director Se le muestra eso Va por acá Y sí No el verde Muchillón Y después Mucho Más adelante Un año Año y medio Después Ves esa escena Iluminada Y terminada Entonces Eso Para el que no está Acostumbrado Es medio difícil Es lo mismo Que decías vos Hay que tratar De previsualizar El que viene Trabajando Hace mucho Yo veo el storyboard Y yo ya sé Cómo va a quedar La película O sea Yo vi el animatic De Meteol Y dije Bueno Esto es una locura No terminamos más Pero vamos a darle Para adelante Y bueno Al final Se logró hacer Con un resultado Muy Satisfactorio Para todos Pero Pero son cosas Que Uno tiene ya La capacidad De previsualizar Porque está acostumbrado A trabajar de esa manera En etapas Mismo con la animación Propiamente dicha O sea El movimiento De los personajes Uno cuando le presenta Al director El primer Bosquejo De esa animación No es una animación fluida Son poses muy Separadas O sea Se mueve el personaje Por ahí Cada 8 o 10 Fotogramas Haciendo poses Y saltando Y saltando De golpe Es medio Difícil explicar Por radio Y eso le hacía ruido Ponele al A veces cuando lo veía Y se tuvo que acostumbrar A verlo Se tuvo que acostumbrar A verlo Porque Es la etapa Porque si a él Si a él no le gusta Algo Y yo estuve Dos semanas Puliendo ese trabajo Requiere dos semanas más Entonces es preferible Mostrar esa etapa Previa Antes Con menos días De trabajo Para que puedan Tomar esas decisiones Antes hablábamos De lo que significó Para vos Un poco Animar con Dorito Un personaje Que conocías Desde la infancia Y demás Y recién me contabas Fuera de aire Que también tuviste La oportunidad De aunque sea Un laburo muy chiquito Animar al arguerucho Ahí yo estaba En Patagonic Estaba trabajando En el Arca Y se reestrenaba Manuelita En cines Entonces Decidieron Desde García Ferré Hacer un Un clip Para apagar Los celulares Adentro del cine Y como el estudio De él Lo tenía desmontado Mandaron este Proyecto A Patagonic Y bueno Caí Ahí en el medio Y tuve la posibilidad De animar Al arguerucho En un par de escenas Y Manuelita Y creo que estaba Bartolito Que era el novio De Manuelita Pero también Fue un gustazo Porque obviamente Todos crecimos Con el arguerucho Era mi personaje Favorito Del universo De García Ferré Siempre lo fue Es como el Goofy De García Ferré El Goofy De García Ferré Así que También ahí Me di el gusto La verdad Bueno Se terminó Con Tolito Ahora Después de dos años De laburo ¿Cómo sigue ahora tu? ¿Cómo sigue mi vida? Tu vida Bueno Ahora mismo Estoy Haciendo Animación Para comerciales Es un poco Lo que nos pasa A todos los que Estamos en este ambiente ¿No? Hola Cuando hay un proyecto Claro Hola Desahucio ¿Qué tal? Hay un proyecto Grande Que es un largometraje Y uno Tiene la posibilidad De estar Uno se garantiza Cierto tiempo Un año Año y medio Dos años de trabajo Pero cuando Se acaba eso Uno sale a comer afuera Se va de vacaciones Y de pronto Y de pronto Se acaba Y chau Que te hicieron creer Que podías hacer todo eso Y no Y bueno Volvés a los comerciales Que los comerciales Son también Un lugar donde La industria Va aprendiendo ¿No? Porque eso Yo lo valoro No es que No es que digo Ay otra vez Hacer comercial ¿Qué porquería? No Primero que es una fuente De trabajo Y segundo Que mucha gente Crece con los comerciales Yo Toda mi experiencia Fuerte de animación 3D La hice haciendo comerciales Después caí en Metegol Y bueno Después con Dorito Y qué sé yo Pero Pero al ser proyectos cortos Y En estudios muy diferentes Y esparcidos Por varios lugares Es un lugar donde Donde uno puede Crecer Y aprender El oficio Después de Metegol O durante En la previa A Metegol Se pensó que iba a haber Como A partir de eso Como que se iba a abrir Todo ¿No? Una puerta Para películas Del mismo estilo Y demás Y sin embargo No pasó nada No pasó nada Acá en Argentina Por lo menos no Pero Yo No sé No soy muy analista De la economía Pero creo que debe Tener que ver Un poco con la Con la situación económica Con que es muy caro Invertir en una película De animación Porque lleva mucho tiempo Y Pero Metegol Sí Despertó enseguida A Latinoamérica Porque sin Metegol Condorito No se hubiera hecho En Condorito Así como estoy yo Como supervisor De animación El resto De los departamentos Yo te diría Que un 70% De los supervisores Son ex Metegoleros Como decimos nosotros Son argentinos Que ahora están en Lima Y supervisando Los departamentos No solamente Los supervisores Sino gente Que está dentro De los equipos Pero también Le da A los productores Ejecutivos La idea de decir Bueno a ver Pará Se hizo esto en Argentina Metegol Apostemos acá Tenemos los derechos De Condorito Vamos a hacer algo De esta calidad Subir la vara Y bueno Así se Se decidió Hacer esta Esta película Y hace que crezca El El mundo De la animación O el ambiente De la animación En Latinoamérica México también Ha hecho Unas cuantas películas De animación Con muy buena calidad La película De los huevos Esta Un gallo con muchos huevos Que fue Fue un récord La estrenaron En Estados Unidos Para el público latino Y bateó récord De espectadores Una Una locura Entonces se está moviendo Latinoamérica Pero bueno Cada país Sabemos como es La economía Latinoamericana Entonces cuando Un país está más estable Y la gente puede Invertir Invierte Y si no Se trabajará para afuera O se harán películas De otro lado En estos 20 años Se ha hecho Para todos los países Del mundo Y es así Está muy bien Bueno Ignacio Te quiero agradecer Mucho la presencia Por favor Vamos a seguir en contacto Vamos a ver si podemos Armar algo Para tirar el cartón Después estaremos hablando Así que Y yo pienso que No va a ser la última vez Que vengas acá Amerita otra entrevista Para que nos siga contando De sus experiencias En otras películas Hay mucho para hablar Así que Como quieran Lo vamos a volver a invitar Yo les agradezco Obviamente por haberme invitado Y les agradezco Por la difusión Que hacen ustedes Y como movilizan También a todo el ambiente De la animación No solo a través del programa Sino como rebota esto En las redes sociales Porque el festival cartón Yo veo que rebota Como loco Cuando Hacen Algunas otras proyecciones O Bueno Las convocatorias O llaman A otros festivales A promocionar Cuando hacemos leyes Todo Tal cual Sí Obviamente Aplaudir El tipo Se duela el mismo Acá falta Mariano Totalmente Pero bueno Muchas gracias Bueno gracias por venir Estamos Como decía Estamos en contacto Ignacio Ochoa pasó aquí por Va de retro Vamos a la tanda Y continuamos Vamos a la tanda Y continuamos Vamos a la tanda